Y este domingo en la ciudad universitaria Pumas se enfrenta a Chivas con bajas Pumas, Leo, ¿verdad? Sí, al final no se termina por recuperar, bravo, el tema de Darío está en veremos, ya lo estaremos escuchando con José Luis Trejo que hoy habló en conferencia de prensa, además de lo que ha acontecido con Diego Lagos, que tampoco estuvo entrenando de manera constante durante la temporada, durante esta semana, después del golpe que tuvo ante Veracruz, y este bajón, estos cambios en donde no ha podido repetir una alineación José Luis Trejo, le ha terminado pesando en cuanto a la cantidad, en cuanto a los resultados, y Pumas está en esa inercia de buscar quién le puede ayudar, quién le puede servir como recambio, porque después de que los 11 jugadores que iniciaron la temporada salvaron de una u otra manera esa crisis que había, tampoco se ha podido demostrar todo lo que se necesita. Lo que pasa es que el arranque de Pumas en el torneo es muy inestable, le notan, es así que todo el mundo pedía la cabeza de José Luis Trejo, nosotros no entendíamos para qué había venido este técnico, de repente se empiezan a dar los resultados, creo que a partir de que los elimine el Atlante en la Copa MX en Ciudad Universitaria, viene otra vez a la baja el equipo, entonces si Pumas va a entrar a la liguilla del fútbol mexicano, creo yo que puede ser un rival a modo para los que les vaya a tocar, sobre todo para los primeros cuatro de la tabla general, porque Pumas dudó mucho que se alcance a colar a los primeros cuatro del torneo. Sí, llega sin equipo completo, con equipo completo es diferente. Mira, parecía que eran buenas noticias cuando Pumas ganó aquel partido sin Martín Bravo, con los goles de Dante. De Dante, claro. Uno decía, bueno, ya saben ganar sin las anotaciones de Martín Bravo, difícilmente la rata va a estar para pelear el título de goleo ya en dos jornadas, porque si no está para esta, quién sabe si va a estar para última, seguramente lo están guardando ya para la liguilla. Aprendieron a ganar sin Martín Bravo, pero pues tampoco los resultados los han acompañado de una manera extraordinaria que digamos. Pero el tema es cómo aprendes a defenderte, porque Darío, aunque pueda estar en este partido, no va a estar al 100%, y Marco Palacios, que es un jugador que es tu titular, que se ha mantenido en la central, pues tampoco lo vas a tener por la expulsión, y vas a tener que meter a jóvenes, Quintana, José Antonio García, o hacer un recambio con Van Ranking, que es de los tres, me parece el de mayor experiencia, pero siguen siendo jóvenes ante dos de peso que tiene el equipo de los Pumas. Sí, ¿un gallo o qué? No. Nada más, en ese tema de Pumas, en ese tema de Pumas seguro va a utilizar una línea de tres atrás. Sí. Yo creo que es lo más probable, ¿eh? ¿Y los dos? Sí. ¿La Volpe y José Luis? Después de lo de La Volpe ayer, están cerca de poder jugar en algún momento como el Barcelona. Así lo dijo el profesor La Volpe. Pumas. Pero era el que extrañaba, ¿no? Era La Volpe que querían, desde que llegó. Ya, ese es La Volpe, buena onda, buena chupón. Que mandes a escuchar al profesor. Al Kaiser. Al Kaiser. Es Mister él, ¿verdad? Él es Mister. Es Mister. Es Mister.